Eh, fíjate, el señor es Jorge, ¿no? Así es. Jorge, a ver, Jorge. Mucho gusto. Mucho gusto. Si querés ponete, ponete acá, así. ¿Y él quién es? Él es Marcos, mi hijo. El hijo. Te cuento cómo es esto. El asunto es así. Hay un, supuestamente hay un pequeño conflicto. Sí. ¿No? Pero para, parecen actores, porque están como enojados, pero... ¿Hay enojo o no? Un poco, malestar. Ah, pero no es un conflicto grande. Lo que quiero explicar es, es una pavada. Ok. O sea, estas cosas que por ahí sí son una pavada, pero sí, una pavada. Para explicarle también al locutor. ¿Sabe el locutor? No, no, ni idea, eh. Ni idea. Ellos son padres e hijos. Tienen un tema, que ahora lo van a decir. Y para resolver ese tema, piden una ayuda. Que ese es el premio de este juego. ¿Se entiende, no? Ok. Sí. No, no se entiende. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, definimos cuál es la ayuda que necesitan. Sí. Lo que la producción puede, digamos, como premio. Después juegan algo y si lo ganan, se lo llevan. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Cuál es el problema? Decime, vos sos el hijo. ¿Cuál es el problema? Hablo yo. El que quiera, sí, vos. No, o sea... O sea, el problema está en que yo salgo... O sea, muchos problemas, pará. No hay porque vinieron juntos. No, no, no. En realidad no. O sea, es raro, porque si no, digo, si vienen juntos es porque ya no hay tanto problema. No, pero vinimos juntos porque yo salí del trabajo y fui al médico. Me acompañó al médico y vinimos directamente para acá. Por eso estoy vestido como... Pero está bien, pero los dos van a competir por un premio, o sea que no es tan grave el problema. No, no. Sí. Puede llegar a ser un problema. Hoy es un conflicto. Lo planteo y vos dirás. ¿Lo planteás vos o él? Sí, sí, si querés. El tema es el siguiente, es un conflicto que todavía no llega a ser un problema. Pero es un conflicto entre ustedes dos. Es correcto, sí. Pero el premio va a ser también para ustedes dos. Sí. Bueno. No, supuestamente es un premio que va a ayudar a ese conflicto. Ni yo entiendo bien cómo es, pero está bien, lo vamos viendo entre todos. A ver. ¿Y cuál es el conflicto? El conflicto es que no podemos lograr tanto la madre de él como yo de que pueda almorzar un domingo con nosotros juntos. Pero ese es el problema. Bueno, ese es un problema. Por eso es un... Entonces, como yo decía, no es un problema grave. No, no, es un conflicto justamente. No llega a ser problema. Una huevada, sí. No llega a ser como premio para solucionar eso. A ver. No, no, no. La idea es, bueno, qué sé yo, tratar de ver la forma, que podamos compartir un domingo como corresponde. Y bueno, qué sé yo, tal vez, no sé, se me ocurrió por un momento ir de viaje, los tres, como para poder decir, bueno, estar en un hotel y a la hora de almorzar podemos que podamos estar. ¿Y que aumentaron el conflicto por el viaje? No, el conflicto es simple. No, 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 digo. Y dicen que con un viaje eso se me ocurre. No sé, una alternativa. Es que vos te vas a ir de viaje y él no va a ir a comer los domingos. ¿Qué tiene que ver? Y no, pero sí. Vuelven del viaje y no va a ningún domingo. Mirá, se ríen. Claro, claro, claro. No, iría porque no me queda otra si viajo con ellos. Ah, pero vayas a comer durante el viaje nada más. Claro, sí. No, pero ese no me parece el premio que ayuda a la situación. ¿A vos te parece el premio? ¿Un viaje a dónde? No sé, cerca, tampoco, nada, nada del otro mundo, no. ¿Y vos por qué no comes con ellos? Porque salgo, o sea, me levanto tarde. ¿Pero vos cuántos años tenés? Veinte. Claro, él es como un pibe ya más grande. Sí, claro, sí. ¿Y está bien? Veinte años, no tengo... Pero está bien, pero me parece que con ese premio para mí no se va a solucionar el conflicto. Bueno, ¿no? Y no. Digamos otra cosa. ¿Qué ayudaría? Pero en realidad no es para solucionarlo, es para ayudar a solucionar ese conflicto. Exactamente. A que él coma los domingos. Claro, no sé. A que él coma los domingos, no sé. Y claro, por supuesto, que esté un domingo como corresponde, que sé yo, sentado a la mesa y almorzar juntos. ¿Y cómo se puede resolver? No sé, qué sé yo. ¿Pero ustedes pensaron juntos un premio entre ustedes dos como para resolver eso? ¿Un premio entre los dos? No, no lo pensamos. La verdad que no. Pero eso es lo que tiene que pensar la sección. Es que vos pensás un premio para resolver el asunto. Un premio, una ayuda. Porque en realidad el asunto, si este no quiere comer, no va a comer. ¿Qué carajo? ¿Qué le va a importar? En realidad, Guido, perdón. El premio sería irnos de acá y habiendo resuelto el problema. Pero para mí ya lo resolvieron, porque si están los dos juntos acá, tanto problema no hay. O vos el domingo no vas a comer con ellos. No creo, si salgo no. Ahí está. O sea que no lo va a solucionar el viaje. Bueno, sí, por eso. ¿Qué cosa vos, para vos lo solucionarías el que vos comas los domingos con ellos? No va a comer, le demos lo que le demos. No, la pregunta es, ¿quiere comer los domingos con ellos? Claro, vos, eso. La pregunta es, ¿quiere comer los domingos con ellos? Es que he comido, pero tampoco todos los domingos. ¿Y por qué quiere que coma todos los domingos? ¿Qué sos? No, no. Franchela. ¿También llega un momento que esa de comer los domingos, todos los domingos? No, todos los domingos no. Debe ser fácil dos años que no comemos. ¿Para qué dos años? ¿Dos años? ¿Un año y medio? Bueno, un año y medio. ¿Un año y medio? Más o menos. No. ¿Cuánto hace que no comes? No sé. Y más o menos. No, un año y medio, no. ¿Y dónde comés vos los domingos? ¿Dónde comés? Ah, no, te levantás tarde. No, duermes. Claro, duermo. ¿Y a qué hora te levantás? Tipo, tres, cuatro. ¿Y por qué no comes más tarde? Pero, ¿a qué hora? A las cinco de la tarde, ¿no? No, a las tres. Ya está, no hay que poner nada de premio. No, claro, más tarde. ¿Se come a las tres de la tarde? Es que, si comés... ¿Para bien comer a las tres de la tarde? No, más tarde. A las tres me levanto. Bueno, está bien, tres y media. ¿Pero qué es eso? Susana Jiménez, te levantás a las tres. Apenas te levantás, come con la gaña. ¿Qué tenés que hacer para comer? Claro. ¿Come a las tres? Está bien, igual, pará, poneme un premio. Ahora me miran con cara de, claro, no vas a poner un mango. No, la producción va a poner un premio, pero está bien. ¿Te parece? Porque almorzar a las tres sería dentro de todo coherente, pero es que no se levanta a las tres, Guido. Si se levanta a las cinco... Pará, hagamos una cosa, hagámoslo del viaje, pero vos te levantás a las tres y ustedes comen a las tres. ¿Porque yo viaje con ellos? Sí. Y sí, ahí no saldría. Está bien, por eso. Pero lo del viaje lo hacemos como el premio, pero el tema es que vos lo tenés que resolver después todo el año eso. ¿Todo el año comer? ¿Los domingos? ¿Todos los domingos? Uy, qué hijo de... Pero la pregunta como que le estoy diciendo algo tremendo. No, me estás canjeando el viaje por comer todos los domingos. En eso tienes razón, eso es feo. ¿Y sí? Suena mal. Bueno, está bien. ¿Y vos qué proponés? No sé, qué sé yo. Sí, un viaje. Ah, me estás canjeando el viaje por comer todos los domingos. No, todos los domingos no. Domingo por medio. ¿Y vos aceptás que comas domingo por medio? No se resuelve el conflicto. Pero bueno, se lleva el viaje. Está bien, domingo por medio. Es razonable. Viaje a dónde. No sé. ¿Y asado, pasta no? ¿Eh? Asado, pasta no. Ah, pasta no, asado. Ah, bueno, asado, está bien. Está bien, perfecto. ¿Hay parrilla? Sí, hay parrilla, sí. Bueno, ¿y cuál es el viaje? No sé, qué sé yo, acá a la costa, no sé, a algún lado. Bueno, está bien, fin de semana a la costa. Bueno, bien, bien. Ok, jueguen por eso, ya está. Se resuelve así. Me parece bien. Cuando tenga un... Igual para mí no se resolvió el conflicto, pero está bien. Es la charla. Lo tiene que cumplir, obvio. ¿Eh? Lo tiene que cumplir. Lo vas a cumplir. Yo cumplo, yo cumplo. Mandá video, ¿viste cuando en los programas te dicen que está video? Claro. Nadie manda, este no come más. O sea, se lleva en el viaje, nada más. Yo no veo que se haya resuelto. No, no, no. Lo dejamos así. A ver que entre el juego. Bueno, yo le doy mi palabra, entonces. ¿Cómo? Pará, 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 pará. Ojo, ojo. Eso me gusta más. Ojo. Le doy mi palabra que puedo llegar a... Pará que te estamos... Esto queda grabado. Sí. ¿Das tu palabra de qué? Doy mi palabra de que domingo por medio me voy a levantar a comer, a almorzar. Por medio. Domingo por medio. Domingo por medio. Con asado, asado, listo. Asado, domingo por medio. Domingo por medio. Ahí yo puedo comer pasta o vas a... Sí. Ok. Sí, sí. Domingo por medio. Perfecto. Bien, bien, bien. Ahí está, da su palabra. A ver que venga. A ver que venga por el juego. ¿Cómo es el apellido de ustedes? Deza. Deza. ¿Tenés más hermanos? No. No, ah, sos el único. El único. Ah, los dejás re solapa. Pará, es por eso. Los dejás re solapa. A ver, a ver, está bien. Domingo por medio. A ver si hace, tiene que enfocar las dos bolas y se llevan el viaje fin de semana a la costa. ¿A la costa dónde? ¿A Mar del Plata? ¿Dónde digas vos? ¿A dónde le gusta? ¿A vos? Sí, Mar del Plata, Pinamar. Ok. ¿Preparado? Bueno, muy bien. ¿Listo para hacerlo? ¿Lo hace primero el padre? A ver, Jorge. Jorge, tenés que enfocar la bola. ¿Preparado? ¿Listo? ¿Ya? Vamos, sí, vamos. Sí, Jorge. Sí, Jorge. Ahí está. A ver si sale. A ver, tiene que enfocar la bola ahí. Fíjate. Ahí, eso. Perfecto. Bien. Una está adentro. Ahora el hijo. Ahora el hijo tiene que enfocar la otra. Y se llevan el viaje a Mar del Plata. Los tres juntos. La madre también, ¿eh? Perfecto. La madre también. Toda la familia. ¿Preparado? ¿Listo? Ya. Vamos, sí, tranquilo. A ver. Ay, la cara. No. No, este no quiere comer, no quiere jugar, no quiere viajar. ¿Eh? ¿Cómo? Es más fácil el de arriba. ¿Cómo? Es más fácil el de arriba. ¿Perdón? Pero no entiendo. ¿Qué es más fácil la bola de arriba, no la de abajo? ¿Y qué querés que haga? ¿Puedo invertir? ¿Puedo invertir? Claro, invertimos. ¿Cómo invierten? Claro. ¿Puedo intentar, digo? ¿Qué la haga esta? No, ya está. Es una cada uno. Ah, es una. Sí, es una cada uno. El aplauso grande para ellos. No pudo ser. Y para mí que no va a comer. No, olvidate.